Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy UlugaRagens, bienvenidos a esta cuarta noche de terror con Night at Freddy's 2 Tengo miedo, cállate ya Ya está la caja, que mire cómo va, eh Estamos en la cuarta noche, eh Madre mía El niño ya está aquí Hostia, ya está el Frosty, eh Hostia, la caja Ahí la caja Ahí el Frosty, que está ahí todavía Vete, cabrón Tengo miedo La alfomorilla se ha puesto mal Con la saqueta esta me molesta y todo Hostia Ay, papasito Que está aquí todo el Frosty Y yo, Frosty no para, eh Cabrón, a saber dónde viene y todo, eh Mamacita Mamacita, el niño, que pesado de calcino es, eh Ya está aquí otra vez Ya está aquí otra vez, pendejo, eh Con tu muerto, cabrón Uy, que vienen los dos Uy, que vienen los dos Vienen los dos que vienen y todo, eh Uy, Dios mío No, hay alguien, hay alguien, eh Hay alguien porque estoy escuchando el sonido de la música de la muerte, eh Que llama mi puerta, eh Hay alguien, ya está aquí el niño, está bien Oh, Dios mío, que está aquí los 8, eh El pollo revenido El pollo Yo sabía, digo, ha faltado, vamos, ha faltado Nada, eh, el canto onduro, eh Pues ya está, muerto Tengo miedo No puedo más No, 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 no No puedo más Ya está aquí los putos Madre mía, está aquí el niño, cabrón Está aquí el zorrillo otra vez, eh No puedo más Yo con la saqueta me tengo que en el manguito, eh Porque vamos No te fiegas, ay, cabrón Hostia, mire que está ahí Hostia, por otro lado Madre mía Madre mía los dos que vienen, eh Madre mía los dos que vienen Se pesa el niño cancino, eh Y el lado de la madrugada Dejame, otra vez Dejame cancino Joder, joder, joder Joder Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Está ahí, bueno Y el checking Mye Mh Amor Andra Mh Adiós Adiós Y Adiós 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 me cago en el copón de vino, eh me compongo en la sat... 3, etc 3, etc bien, niño que feo eres, eh siempre tiene el mismo renden y todo, eh madre mía 30, etc 2, etc ahi está la moneta, la caja esa, chunga, eh ah, ah ah, 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 ah ah, ah ah No, no. Me la va a matar y todo. ¿Qué das tú? ¿Qué das tú el chiste? Ya está el conejo grande ese degollado. Y el frost allí está. Hay un torrent de allí cabreado, cabreado. Y todo. vamos a ver pero es más que ha ido el otro, todo sumo y todo, el otro sumo de la vida ¡ay! ¡o de verdad, no! O bien, ¿quién es el asaco? Uy, que sal a marioneta y todo, está a punto y todo. Vete ya, puto niño. Hostia, que está aquí el ozo y todo, me ha salido un escupitao y todo, fuera de aquí. Uy, si no me mata de milagro, no, por favor. Pues nada, me despido, hasta la próxima chavales. Yo no sé si voy a jugar esto más, lo digo ya, porque vamos, esto ya es muy complicado ya de nacer. Hasta la próxima. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.